No, no lo creo, no sé. Yo creo que aparte está claro que hemos hecho cosas mal y debemos mejorar en ciertos aspectos, pero yo creo que también se han visto cosas positivas. Yo creo que el equipo también, a pesar de no estar igual tan fluido o tan acertado en momentos técnicos o como otras veces, pues yo creo que el equipo ha intentado en todo momento ganar e ir a por el partido, cosa que igual en otros partidos nos ha costado más o nos hemos metido más atrás y bueno, yo creo que son aspectos a valorar también. Sí, no sé. Yo creo que aparte el Castilla es individualmente, desde luego, que tiene mejores con mucho potencial. Yo creo que acumulaban ellos también mucha gente por dentro. Quizá el partido ha estado por las bandas también, con los laterales más altos, con Dani conmigo. Pero bueno, yo creo que también nos ha faltado cierta fluidez, cierto acierto que igual no hemos obtenido. Yo personalmente, haciendo autocrítica también, creo que podría haber estado más acertado. Y no lo sé, también hemos tenido ocasiones para ganar, para perder también, pero bueno, yo creo que el balance, a pesar de no ser del todo positivo, hay cosas buenas. Bueno, está claro que todos queremos ganar, nosotros los primeros. Está claro que también estamos creando esa ambición o esa ilusión que nos gusta y, a ver, está claro que todos queremos ganar. Pero bueno, yo creo que estos puntos hay que valorarlos. A final de temporada seguro que nos acordamos de ellos y es tan importante cuando no puedes ganar sacar estos puntos o empatar. Y bueno, yo creo que es un punto que no sabe a gloria, pero bueno, yo creo que le daremos valor. Bueno, a ver, yo dudas no tenemos. Dentro del equipo está claro que confiamos en lo que estamos haciendo, confiamos en cómo estamos entrenando. Las sensaciones son buenas en general. Está claro que días malos vamos a tener, pero bueno, en días malos también es importante no perder. Y creo que hoy, a pesar de no tener un buen día, no hemos perdido y, pues bueno, hemos conseguido ese punto que le daremos valor, seguro. Bueno, está claro que aquí todos queremos jugar lo máximo posible. Yo personalmente estoy muy agradecido de poder contar con tantos minutos y yo creo que no. O sea, al final el darte minutos a mí personalmente me da, pues me da, no sé, mucha confianza y no lo sé. Está claro que va a haber días que estemos más fatigados, menos acertados, pero bueno, yo creo que el rendimiento no se limita a eso.